Yo soy Pancho Rubalcaba aquel que no imaginaba lo que le iba a suceder Me convertí en asesino por azares del destino y un feo error de la ley Por un retén federal ahí tenía que pasar un afamado bandido Por tal hombre me tomaron y luego me torturaron dejándome malherido Ahí nació aquel rencor que nos llenó de terror a todos los federales Mi rifle de alto poder los ha hecho comprender que han encontrado a su padre Quiero decir lo que siento y será mi testamento y será mi testamento si me llegan a quebrar Si es empleado del gobierno Irán derecho al infierno No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Ya me llevé por delante A cinco y un comandante Me quedan cuatro en la lista Me buscan Me buscan por donde quieran como quien busca una fiera Pero no dan con mi pista Aquí el corrido se acaba Ese panchorro Rubalcaba Cale y cumplió su destino La puesta de Carvacal El pigo fue del final Es delotable asesino La puesta de Carvacal